Recomendaciones de intervención Atención al maltrato en personas mayores de 65 años El maltrato es el uso intencional de la fuerza o el poder físico y o psicológico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. El maltrato de personas mayores consiste en realizar un acto único o reiterado de dejar de tomar determinadas medidas necesarias en el contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza y que provocan daño o angustia a una persona mayor. En el ámbito doméstico, las consecuencias del maltrato a personas mayores pueden ser especialmente graves por su debilidad y vulnerabilidad. El maltrato genera un gran estrés interpersonal que puede aumentar el riesgo de muerte. En ocasiones, el maltrato se puede ejercer por los propios profesionales, es el denominado maltrato institucional. En todo el proceso de atención al maltrato, se seguirán los principios éticos de no maleficencia, valorando adecuadamente la razón-beneficio-riesgo, justicia, tratando a todas las personas con igual consideración, autonomía, respetando las decisiones de la persona mayor, y beneficencia, procurar el mayor beneficio limitando los riesgos. Ante la presencia de factores de riesgo, se recomienda realizar una valoración integral para elaborar un plan de intervención, interdisciplinar y en coordinación con los servicios sociales. Este plan tendrá como objetivo mejorar su calidad de vida, atendiendo los factores de riesgo y promover el buen trato, entendiendo por buen trato, fomentar el respeto a los derechos de la persona mayor y las normas de convivencia. Posteriormente, se hará un seguimiento de las mejoras alcanzadas y se evaluará si se han conseguido los objetivos de la intervención. ¡Gracias!